Bien, una vez aprendido a utilizar las partes más importantes del entorno Microsoft Visual Basic 2005 Express, vamos ahora a aprender el uso de los controles dentro del entorno. Como ejemplo, vamos a adastrar tres controles de tipo botón al formulario, sin importarnos ni la situación e incluso el tamaño que tengan estos controles. Vamos a aprender ahora cómo usar el entorno para ajustar los tamaños, el espacial vertical e incluso la situación de los controles dentro del formulario. Para ello, vamos a seleccionar los tres controles y si nos dirigimos al menú Formato, la opción de igualar tamaño de ancho, podemos ver cómo estos controles tienen el mismo ancho. Lo mismo podríamos hacer si nos dirigimos al menú Formato, alinear y alinear a los lados izquierdos. La única tarea que nos quedaría ahora sería igualar el espaciado vertical que existe dentro de los distintos controles. Volvemos a seleccionar los controles, volvemos a ir al menú Formato y esta vez seleccionamos Espaciado Vertical. En Espaciado Vertical, seleccionamos en el menú Emergente la opción Igualar. Y ya tenemos los tres botones igualados en tamaños de ancho y espaciado vertical y alineados en el mismo punto a la izquierda.